Música Está llegando el otoño, las hojas se van muriendo Mientras seguimos viviendo, y fuera ya está lloviendo Llega el tiempo de tristezas, con colores y bellezas Los árboles van desechando, sus hojas se van marchando Adiós verano bonito, te vas yendo poco a poco Dejas de luz y alegría, siempre nos das compañía Y nos llegará el invierno, con sus fríos y sus nieves Con su blancura inmaculada, con sus grises madrugada Pero vendrá primavera, llena de flores primeras Alfombras de mil colores, que se abren con muchas flores Música Está llegando el otoño, las hojas muertas al viento Los colores otoñales, adornando pensamientos Está llegando el otoño Música